EuxChe famous Son tantos enemigos Son tantos enemigos Tantos enemigos Aunque tenga aquí tiro lado y vivo Porque son tantos enemigos Tantos enemigos Son tantos enemigos Son tantos enemigos Son tanto enemigos Que ya no confío en nadie Por eso no tengo amigos Son tantos enemigos son tantos enemigos, 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 tantos enemigos son tantos enemigos. Ella quiere estar conmigo. No te quille porque no es contigo. Yo le pongo a su muñita después que te la castigo. La tengo seofoca viendo mi estado y ni la sigo. Si le doy voy que sea loca y se muda por donde vivo, digo digo, Los 12 de agosto, toma atención chivo. Cuando vejo, pa'l de fiestas, le suelto con los explosivos. Tengo un enemigo que no la corre conmigo. El otro día vi un video, mamá, ando solo a los amigos, digo. Tantos enemigos son tantos enemigos Que ya no confiden nadie por eso no tengo amigos Son tantos enemigos Yo contra todo no puedo solo pero Dios nunca me deja solo Me quédeme en un agao con unos bolos Por eso no me le duermo a nadie hasta debajo del polo el norlo Con una caja de tiro suficiente coño verde componente Peinándolos a Vicente no hago tiempo en el bloc Estoy muy caliente ayer mataron un paciente Vuelto a huyendo a la gente Son tantos enemigos Aunque tenga aquí tiro explosivos No puedo solo necesito que Dios y me abrigo Porque son tantos enemigos Tantos enemigos pues todo va a acabar conmigo Son tantos enemigos Tantos enemigos son tantos enemigos Tantos enemigos son tantos enemigos Tantos enemigos que ya no confiden nadie Por eso no tengo amigos Son tantos enemigos son tantos enemigos Tantos enemigos son tantos enemigos Tantos enemigos son tantos enemigos ¡Suscríbete!